Proceso, señoras y señores, ya se hizo a la derecha, el mismo doctor Alfredo Jalife es quien denunciaba en el mes de febrero a través de sus redes sociales y esto es lo que citaba. Que el cuñado de Felipe Calderón y aliado de Enrique Krause apodera de la revista Proceso, pronto se notará en su autor a los legendarios reportajes y su línea editorial. Recemos para que el nuevo director del semanario, Jorge Carrasco, no sucumba ante las presiones de la mayorista de acciones, María Scherer, y de su esposo, Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo. Estarán felices, estarán más felices, decía la perturbada mental Denise Dresser, las que más repudian hoy las verdaderas feministas y la crúpula de penalistas de Ernesto Villanueva Villanueva. Fue una equivocación quitar a Rafael Rodríguez Castañeda, quienes me susurran, ya no pudo soportar más las presiones panazis del cuñado de Felipe Calderón. Fin de una era memorable, señalaba el doctor Alfredo Jalife. Quien justamente, bueno, pues ya se daba a conocer este cambio dentro de la línea editorial de Proceso, que ya ayer comenzaron, fue ayer o antier que sacaron a John Ackerman. Pero decía el mismo John Ackerman y otros dos compañeros que obviamente quisieron como colgarse por cuestión del billete, porque bien sabemos que ahorita la gran mayoría de los medios la están pasando mal por la falta de la publicidad oficial, es lo que han justificado. Pero es mismo John Ackerman quien dijo que le mandó un mensaje al director diciéndole que su colaboración quincenal, porque era una colaboración quincenal que hacía con el medio, diciéndole que él lo hacía de manera gratuita, de manera voluntaria, y que no tenían que pagarle lo que quería seguir, era esta lucha, y que nunca le contestó, que los mensajes ya de último instante ya no le respondía, y que ya no había ese momento de poderse estar... Intercambiar la información. Pues hablar, ¿no? De oye, pues qué va a pasar, ¿no? Entonces creo que ahí con eso le dieron. Luego Jorge Carrasco respondió a través de su cuenta de Twitter diciendo que pues esto de los... de los... de John Ackerman, que no era censura y que no era ningún problema como él lo quería manejar, que al contrario, este, le molestó mucho que Proceso publicó las fotos de su esposa Irma Eréndira Sandoval, como con un trabajo periodístico, y que incluso John Ackerman utilizó a modo de réplica las mismas líneas editoriales que tenían Proceso para defenderse, y ahí la bandita le atacó al director diciéndole, oye, y el caricaturista y los otros también se defendieron, ¿o cómo? O sea, ellos qué tienen que ver si hablas de un proyecto político, ¿no? Exactamente. Y ya, pues se quedó, se quedó ahí callado. El mismo presidente lo ha dicho, miren, vamos a... a recordar esta... esta épica... épica... pues sí, cátedra que nos daba el presidente referente a Proceso. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es, este... ningún reproche. No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien. No, pero estábamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones. Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también. Son 150 años de distancia, presidente. Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República Restaurada, todos tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir, yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla. Es informar, presidente. Sí, pero a veces ni eso. A veces ni eso. Es editorializar para afectar las transformaciones. Editorializar es también tomar partido, presidente. Sí, pero... O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted. Para el conservadurismo. No corresponde al papel. Para conservar, no para transformar. O sea, que es lo que se ha hecho en el caso del proceso, mucho en ese sentido. Por eso, lo leo poco ya, desde que falleció, don Julio Scherer, al que admiraba mucho. Y que muchos han dicho que por algo en vida, don Julio Scherer no le dio la dirección de esta revista a su hija, María Scherer. Porque ya sabía, precisamente, cuáles eran los tintes políticos o las inclinaciones que ellos iban a tener. A las que se iban a dirigir, ¿no? Exacto. De hecho, no es la primera vez que el presidente nos hace saber esta situación, ¿verdad? De proceso de estas inclinaciones hacia el golpeteo político de su gobierno. El alarmismo. Vi una portada de una revista ayer. Una revista, ¿será cierto? De una revista, proceso. A ver, ¿no la pones? No, 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 no. Si viviera don Julio, se volvería a morir. ¿Saben por qué lo hago? Porque se enojan mucho conmigo, pero siempre digo lo que pienso. Y también lo digo con todo respeto, es alarma aquella revista de los tiempos de mis paisanos, los pajés, que tenían alarma, pero tenían hoy, siempre, y muy buenos periodistas. Don Regino le hizo una entrevista a Francisco Villa antes de que lo asesinaran, que es de lectura obligada, pero tenían o había ese tipo de revistas. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir, es como metiendo un cuerpo, ¿no? ¿A dónde? ¿A un horno? ¿Ah? A un crematorio. Y me van a decir que es censura. No. Y ofrezco disculpas, pero no lo puedo omitir. Ahora sí, rienda suelta al análisis. Está bien, es libertad de expresión por encima de todo, sin escrúpulos morales, sin ética. Y yo no censuro, nada, 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 prohibido, prohibido. Pero sí, hay que debatir todo esto. Decía, ni la alarma en sus tiempos publicaba semejantes cosas. Este, pero bueno, es parte, señores, de lo que se viene haciendo. Y es que se habla justamente de que María Scherer ya se ha unido a colaborar justamente con Latinus, el portal de noticias de los montajes, ¿verdad? Ese es el meollo. Ya están buscando cómo fraguar. De hecho, San Juana Martínez decía, ¿Por qué creen que Julio Scherer nunca hizo directora proceso a su hija María? Porque sabía que destruiría la revista. De hecho, Jorge le contesta, qué vergüenza de comentario de la mediocre directora de Notimex, criticando a Scherer Ma, una mujer que ha forjado una carrera con la que la Servil San Juana ni siquiera sueña. Ya, pues, desató la polémica justamente esta situación, señoras y señores. Entonces, invitarlos a que vayan a la cajita de opiniones, nos regalen su comentario, su respectivo like. A que se suscriban también a este, su canal de Política Palabanda. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda dar aviso cuando ya está otro de estos videos disponible. Para agradecer también en este momento del video, Ceci, a toda esta gran comunidad que nos ayuda a compartir a través de sus benditas redes sociales para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, pues sepan de este, tu canal favorito. ¡Gracias!